¡Ay, duele! No, yo no te voy a agarrar aún. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Duele! ¡Ay, ay, ya te voy, San Pedro! ¡Ay, San Pedro! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ve demasiado lindo! ¡Ay, se ve demasiado bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué muy bueno! ¿No estás mal? ¡Estoy temblando! ¡Se ve súper bonito esto! No sé por qué no bajé mi teléfono. Y que no bajé, no subí, más bien. El teléfono, también era muy alta. Esto fue muy rápido. No fue tan mal. No, fue muy bueno. Pero se siente un vacío. No, mi alma, o sea, no le sentí mal. No, la gente no es mucho pepera. Sí, de verdad que sí. Así que no quiere ver ya. Pero... Te lo imaginé peor. Lo arrecho cuando bajas de cabeza. Ahí sí yo pensé.